Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para esta flor con pétalos en forma de corazón. Comenzamos, insertamos nuestra aguja. Voy a usar una aguja del número 16 y doble hebra de hilo cristal. Iniciamos aplicando un punto de margarita, observa muy bien. Pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja y jalamos. Listo, ya tenemos nuestro punto de margarita. Ahora vamos a aplicar el punto de festón o también conocido como punto de ojal. Para aplicar el punto de festón sobre el pétalo vamos a pasar nuestra aguja por dentro del punto de margarita. Observa muy bien. Vamos a ir aplicando el punto de festón separado un punto de otro, aproximadamente 2 milímetros, 3 milímetros. Vamos a ir aplicando el punto de festón separado un punto de otro, aproximadamente 2 milímetros, 3 milímetros. Gracias. Gracias. Continuamos aplicando los puntos hasta rellenar completamente este pétalo. Ahora elegimos otro tono de hilo, voy a usar hilo cristal metálico, voy a usar doble hebra de hilo y vamos a aplicar puntos rectos. Observa muy bien. Los puntos rectos los vamos a ir aplicando entre los puntos que aplicamos del punto de festón. Gracias. 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 Listo, ya tenemos nuestro primer pétalo y estas puntadas las vamos a aplicar en cada uno de los pétalos. Ya que tengamos todos los pétalos, ahora en el centro vamos a aplicar el punto de tela araña. Iniciamos aplicando el punto de estrella. Observa muy bien. Ya tenemos los 5 puntos, ahora vamos a pasar por debajo y por encima de ese punto, es decir, vamos a ir envolviendo cada punto. Observa muy bien. A este punto se le conoce como punto de tela araña. Continuamos aplicando el punto de tela araña hasta rellenar completamente cada uno de los puntos de estrella. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Y también me encontrarás en mi canal de YouTube Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Ahora vamos a aplicar pequeños puntos rectos en cada uno de los pétalos. Observa muy bien. Listo. Terminamos de aplicar los puntos en cada uno de los pétalos para esta florecita y nos ha quedado súper preciosa. En la siguiente clase vamos a realizar el bordado para los siguientes tulipanes. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Gracias por ver el video.